¡Guarda las palmas hermanos y hermanas! ¡Es para nuestro Señor Jesús! ¡Gózate! 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 ¡Oiganos! Si quieres alegrarte, me invito a bailar Con este nuevo ritmo, se llama Aleluya Si quieres alegrarte, me invito a bailar Con este nuevo ritmo, se llama Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Si quieres alegrarte, me invito a bailar Con este nuevo ritmo, se llama Aleluya Si quieres alegrarte, me invito a bailar Con este nuevo ritmo, se llama Aleluya Aleluya, 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 Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya ¡Un grito de júbilo! ¡Eso! ¡Un grito de júbilo! ¡Un grito de júbilo! ¡Aleluya! 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 ¡Fuerte las palmas para Cristo! ¿Quién vive? Cristo ¿En el hogar necesitamos? ¿En el hogar necesitamos?